Es lo que tiene que ver con el alumbrado público de esta zona. Contame cómo lo ves hoy ese servicio aquí. El alumbrado público estamos pendientes de que cambien luces en las arterias principales del centro que van a poner LED y las van a traer para este sector. ¿Acá está faltando alumbrado público? Sí, en las calles sí está faltando. Pero bueno, tenemos luces pero no es tanto como uno quisiera. Entonces, perdóname, lo que sí van a hacer es las luces que se saquen de otros sectores las van a traer aquí para reforzar el alumbrado acá. Exacto, sí, para reforzar la que ya está. Contame, a partir de la obra del asfalto en Pastor Bauman, qué pasó con el tránsito, porque históricamente ese era un problema aquí en esta zona. ¿Vos cómo lo ves hoy? Mirá, nosotros pensábamos que iba a ser una pista de carrera, que iba a ser bastante... me esperaba otra cosa, porque encima, ni bien se cortó Pastor Bauman, tuvimos un accidente grande que fue grave, que murió una persona ahí, bueno, donde está la antena de telefónica. Pero aparentemente hasta ahora no ha ocurrido grandes casos, ni tampoco pasa gente a tan alta velocidad. Lo que pasa es que uno vivir en una calle interna, es como que no está al tanto de lo que es Pastor Bauman. Pero reclamos no han recibido en la sociedad. Reclamos no hemos recibido. Como te digo una cosa, te digo la otra. La última vez que estuvimos acá, Pablo, una de las preocupaciones que tenían ustedes como fomentistas y como vecinos, pasaba por la seguridad y manifestaban la poca comunicación que hay con sobre todo la policía local a partir de que pusieron un destacamento acá nomás. ¿Ha cambiado algo en este tiempo? No, en absolutamente nada. Los patrulleros a veces lo vemos pasar muy esporádicamente. Bueno, he tenido reclamos de vecinos que le dan reclamo. Comentarios, porque uno lamentablemente es fomentista. Bueno, uno trata de llevar el barrio hacia adelante, pero a veces con el tema de seguridad, cuando uno no entiende en algo, yo siempre digo así, hay que ver un especialista o hay que... Viste, no me gusta opinar de algo que yo en realidad no sé. Pero los comentarios de vecinos que le han querido entrar a robar, está bastante, como en toda la ciudad, el tema de la seguridad.